Desde el segundo trimestre de 2023, numerosas organizaciones internacionales e instituciones extranjeras han ido revisando al alza sus previsiones sobre el crecimiento económico de China. En mayo, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas inició esta tendencia al revisar al alza su previsión sobre el crecimiento de China en 2023, hasta el 5,3% desde el 4,8% previsto en enero. Después de que la economía china creciera más de lo esperado en el tercer trimestre, el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo reajustaron sus previsiones de crecimiento para el año hasta el 5,4% y el 5,2% respectivamente. Múltiples instituciones extranjeras han hecho lo propio. JP Morgan Chase aumentó su previsión hasta el 5,2%, Morgan Stanley hasta el 5,1%, Citigroup hasta el 5,3% y UBS hasta el 5,2%.